Imagina que has desarrollado una aplicación móvil y la has lanzado al mercado. Los usuarios la están descargando y utilizando en sus dispositivos. Pero en algún momento, algunos de ellos pueden experimentar problemas como bloqueos o cierres inesperados de la aplicación. Estos problemas pueden ser frustrantes para tus usuarios y dañar la reputación de tu aplicación. Para esos casos, estaría interesante tener una herramienta que proporcione información detallada sobre los errores y fallos que ocurren en nuestras aplicaciones en tiempo real. Que nos notifique sobre los problemas que afectan a los usuarios, incluyendo detalles como el tipo de dispositivo, la versión del sistema operativo y la secuencia de eventos que llevaron al fallo. Para que con esa información podamos tomar medidas proactivas para resolver los problemas. También podemos identificar patrones recurrentes, priorizar los errores más críticos y trabajar en correcciones de manera eficiente. Esto no solo hará que mejore la experiencia del usuario, sino que también nos ayudará a mantener una aplicación de alta calidad y confiabilidad. Hola Love Experts, les doy la bienvenida a este video donde aprenderemos cómo integrar Firebase Crashlytics en nuestras aplicaciones Android con Kotlin y Jetpack Compose. ¿Me acompañas? ¡Empecemos! Empecemos con lo primero. ¿Qué es Firebase Crashlytics? Pues es como tu detective de cocina personal para aplicaciones móviles. Imagina que cada vez que un usuario se encuentra con un problema, Crashlytics se pone su sombrero de detective y comienza a investigar. Te informa sobre lo que salió mal, como si un usuario tuviera una cuchara mágica que revelara todos los secretos de la cocina. Pero eso no es todo. No solo te dice qué salió mal, sino también cómo y por qué. ¿Fue un error de la receta de la aplicación? ¿Un ingrediente en mal estado? ¿O simplemente alguien se tropezó con la mesa? Crashlytics te proporciona todos los detalles jugosos como el tipo de dispositivo, la versión del sistema operativo y la secuencia de eventos que llevaron al problema. En resumen, Firebase Crashlytics es una herramienta esencial para desarrolladores de aplicaciones móviles que desean mantener sus aplicaciones libres de errores y ofrecer una experiencia de usuario fluida. Proporciona información valiosa sobre los problemas en tu aplicación, permitiéndote tomar medidas correctivas de manera efectiva y mantener la satisfacción de tus usuarios. Ahora veamos la parte práctica para que podamos integrar esta herramienta tan útil en nuestras aplicaciones. Lo primero que tenemos que realizar es dirigirnos a nuestro proyecto en la consola de Firebase. Recordar que si no integraron aún un proyecto de Firebase con una aplicación Android, tenemos un video en el cual explicamos el paso a paso de cómo integrar una aplicación Android con Kotlin y Jetpack Compose y un proyecto acá en la consola de Firebase. En anteriores videos también ya realizamos el uso de distintas herramientas que nos brinda o servicios que nos brinda Firebase para nuestras aplicaciones. Lo que tenemos que ver ahora es cómo integrar Crashlytics. Para ello nos dirigimos a la sección debajo de Analíticas en la cual tenemos distintos otros servicios que nos van a servir para nuestras aplicaciones. La opción que tenemos que seleccionar es esta de acá llamada Crashlytics. Le damos clic. Una vez vaya a cargar nos va a mostrar esa pantalla en la cual nos está diciendo qué aplicación nosotros tenemos enlazado a este proyecto que tenemos acá en Firebase. Y lo siguiente nos dice adicionar un SDK. Le damos clic y nos da el paso a paso que tenemos que realizar para poder realizar esa integración de Firebase Crashlytics en nuestra aplicación móvil. Lo primero que tenemos que realizar es ir a nuestro proyecto en Android Studio para agregar ciertas dependencias y plugins. Lo primero que tenemos que realizar es ingresar a nuestro proyecto que tenemos en el repositorio de GitHub en la descripción de este video. En el cual ya tenemos el código base para poder interactuar con Crashlytics en nuestra aplicación. Para ello ingresamos primeramente al build.gradle del proyecto para poder adicionar un plugin llamado com.google.firebase.crashlytics. Adicionamos la versión que corresponda y guardamos el archivo. Luego nos dirigimos al siguiente archivo de configuración que en este caso es del módulo de la aplicación, el build.gradle.módulo.app. Para ello nos dirigimos al principio del archivo en la sección de plugins donde ya tenemos de la aplicación, del plugin de Kotlin, también la parte de Google Services y finalmente vamos a agregar com.google.firebase.crashlytics. Lo siguiente es dirigirnos a la parte de las dependencias y adicionar una nueva dependencia que es la de Crashlytics para poder utilizar los métodos, clases y funciones. En este caso la implementación es con .google.firebase.firebase.crashlytics.crashlytics.ctx Si estamos utilizando Firebase Boom no tenemos que preocuparnos por la versión porque automáticamente la va a administrar de la mejor manera para nuestro proyecto. Posterior a ello realizamos la sincronización de nuestro proyecto con los cambios que realizamos de los dos plugins que colocamos y la dependencia. Una vez que termine de sincronizar el proyecto e indexar todo para nuestro proyecto vamos a darle a ejecutar la aplicación. Una vez que termine de ejecutar nos dirigimos a la consola de Firebase y lo que va a pasar es que va a estar esperando que nosotros vayamos a ejecutar un error a propósito para que Crashlytics reconozca ello porque en este momento ya está reconociendo. Al momento de hacer correr la aplicación se mandó una solicitud, un request para decirle que ya está habilitado en este caso Firebase Crashlytics en este proyecto de Android. Por ello es que directamente acá ya no nos muestra lo que es el adicional del CDK sino nos muestra que está esperando que mandemos un error para que nos muestre el panel de las analíticas de Crashlytics. Por ello si vamos a nuestra aplicación pues tenemos algo como esto. Hemos adicionado un icono en el app bar que tenemos acá en la aplicación. Cuando iniciamos una sesión vamos a cerrarla. Luego vamos a utilizar este botoncito de acá. Le damos a aceptar para cerrar la sesión. Y lo que tenemos acá es un nuevo texto llamado Forzar Cierre Crashlytics. Es lo que adicionamos. Si ingresamos al Login Screen debajo del Social Media Button que dice Continuar con Google, justamente acá, tenemos una separación de 25DPs y debajo un Clickable Text en el cual dice Forzar Cierre Crashlytics. Está esperando que coloquemos las acciones cuando vayamos a realizar un clic y el estilo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en este texto que se puede hacer clic? Pues vamos a agregar y forzar a que se ejecute un error dentro de la aplicación. Entonces con esta línea que adicionamos acá dentro de la función UnClick, lo que estamos realizando es poder forzar a que se ejecute un error. Por ahí le vamos a dar a correr a la aplicación y hacer clic en ese texto clicable para verificar que realmente funciona. Entonces vamos a darle clic en Forzar Cierre Crashlytics y lo que realiza es cerrar la aplicación forzosamente. Nos dirigimos a nuestra consola y justamente como ya se ejecutó un error en nuestra aplicación al momento de hacer clic y ejecutar esta sentencia, ya no nos está esperando que ejecutemos un error, sino ya se instaló correctamente todo lo que tenga que ver con Crashlytics. Así que nos podemos dirigir al Dashboard donde se va a mostrar todas las analíticas de los errores ocurridos en nuestra aplicación. Entonces acá tenemos principalmente filtrado por los errores más complicados o duros en todo caso de nuestra aplicación que son los crashes, o que la aplicación se haya cerrado forzosamente. Tenemos acá una sección de estadísticas que se vaya actualizando a medida que se vayan generando más errores. Acá nos muestra que solamente ha habido un rompimiento de la aplicación porque solamente tenemos un usuario. Acá nos debería mostrar el porcentaje, pero seguramente a medida que vayamos enviando más errores, pues se va a ir agregando el porcentaje de errores que vayamos a ejecutar. En la parte de abajo tenemos específicamente qué error ocurrió. Por ejemplo, si vamos acá nos dice un crash en este paquete de la aplicación en un archivo llamado login-screen.kt en la línea 200. Verificamos y efectivamente estamos en el archivo login-screen.kt y en la línea 200 es donde colocamos esta línea que causó el error. Entonces acá nos muestra a detalle dónde y específicamente en qué línea está ocurriendo el error. Si le damos clic, bueno, acá tenemos un poquito más de información. Y es que subimos una nueva versión de nuestra aplicación y sigue ocurriendo el error, pues acá nos va a mostrar. Acá actualmente tenemos una versión que es la 1.0, así que no nos muestra más nada. Acá los eventos, es decir, cuántas veces ha ocurrido este error y a cuántos usuarios. En este caso solamente un error a un usuario. Por ejemplo, si vamos a ejecutar nuevamente la aplicación y hacemos que se ejecute nuevamente ese error, hacemos que se cierre, va a esperar unos segunditos en la consola de Firebase, lo podemos actualizar y ya se vería ahí lo que es la actualización de dos eventos. Como podemos ver acá, ya nos dice que hubieron dos eventos, es decir, que dos veces ocurrió ese error. Podemos dar clic para mostrar más información acerca de ese error que ocurrió. Y acá nos muestra más detalle. Nos dice que ocurrió dos eventos de rompimiento de la aplicación que afectan únicamente a un usuario, que nos muestra una gráfica, nos dice en qué dispositivos ocurrió ese error. El 100% en dispositivos de Google. En este caso, como estoy con un emulador, que es un pixel que es de Google, pues no me muestra ello. ¿Qué sistema operativo, en qué sistema operativo ocurrió ese error? Pues en este caso en el 100% de dispositivos, como solamente hay un usuario, tiene Android 14 en su teléfono. Y si tenemos algún estado del dispositivo de procesos en segundo plano, pues también nos va a mostrar acá si es que tuvimos algún problema. En la parte de acá abajo nos va a mostrar lo que es un detalle, es decir, el paso a paso lo que ocurrió para que vaya a ocurrir este error que tenemos acá. Entonces acá nos muestra más o menos el detalle de qué cosas nosotros podemos revisar para ver qué específicamente ha fallado en nuestra aplicación, cuáles son los pasos para poder replicar ese error. Después tenemos en los keys, en este caso no tenemos nada, podemos agregar una llave para poder tratar de mejor manera nuestros errores. En los logs únicamente tenemos el de registro de pantalla, es decir, que ingresamos a una nueva pantalla a esta hora y el log en este caso es un screen view. Si revisan la sesión de Firebase Analytics van a ver que se puede registrar una analítica cada vez que ingresemos a una pantalla. Entonces es lo que se está registrando acá. Y como datos tenemos toda la información, tanto del dispositivo, del sistema operativo y del error. ¿Cómo sabríamos a qué usuario específicamente le afectó este error? Pues más adelante vamos a poder agregar algún dato de un usuario para poder contactarnos, quizá con un usuario para poder pedir disculpas, tal vez si es que ocurre algún error o darle una solución inmediata a ese usuario. Entonces ahora sí vamos al panel principal y vamos a mandar más características en nuestra aplicación Android para que se pueda ver acá en Crashlytics. Para poder adjuntar más datos podemos crear una instancia inicialmente de Crashlytics y con esta línea entonces creamos una variable llamada Crashlytics en la cual estamos creando una instancia de Firebase Crashlytics para poder enviar más datos en nuestra petición para poder registrar un error. Entonces si llamamos a la instancia de Crashlytics podemos llamar a la función setCustomKey. Si recordamos al ver este issue que tenemos acá, podemos ver acá la sección de keys. No tenemos ninguno, entonces nosotros podemos adjuntar específicamente algo. El formato en el que se envía es en formato clave-valor. Entonces debemos colocar acá una clave y el valor que vayamos a enviar para que se muestren las analíticas de Crashlytics. Entonces si lo hacemos correr y ejecutamos nuevamente el error y vamos a nuestra consola, nos menciona acá que ya hubieron tres eventos. Ingresamos a ver el detalle, vamos a la parte de abajo del detalle, vamos a la sección de keys y acá tenemos un key llamado prueba clave y el valor que vayamos a enviar. Entonces acá podemos enviar las claves que nosotros necesitemos enviar para poder realizar un mejor tratamiento de nuestra información que vayamos a enviar de errores. También por ejemplo acá tenemos en los logs solamente registrado que ingresamos a una pantalla. ¿Podemos reenviar otro tipo de logs? Sí. Y para ello llamamos a la función crashlytics.log el cual únicamente recibe una cadena para que nosotros podamos enviar el mensaje que necesitemos. Hacemos correr nuevamente la aplicación, le damos a ejecutar ese error, nos muestra que la aplicación se detuvo, volvemos a nuestra consola de Crashlytics, la actualizamos en esta página y una vez que termine de cargar ingresamos acá, ya tenemos cuatro crashes, ingresamos al detalle, vamos a la sección de logs y justamente acá vemos un mensaje personalizado de un log. Como les digo, esta información puede ser extra a lo que queramos enviar de nuestros errores para poder realizar un mejor tratamiento de nuestra información de errores. Ahora, en la parte de acá abajo tenemos un listado de todos nuestros errores que vayamos a tener por pantalla o por archivo en donde ocurre el error. ¿Qué pasa si agregamos un código en otro archivo? Para ello ingresamos al archivo, por ejemplo, Home Screen, que es la pantalla que ingresamos cuando iniciamos sesión. Es decir, si yo le doy a iniciar sesión, por ejemplo, con una cuenta de Google, selecciono mi cuenta y automáticamente me envía a esta pantalla que es el Home. Las siguientes veces, como ya inicie sesión, pues ya nos va a ingresar directamente a esta pantalla. Tenemos acá un loguito de una advertencia o de un warning, el cual es este botón de acá, un icon button con su evento click. Y podemos realizar lo mismo que realizamos en nuestro archivo LoginScreen. Entonces creamos una instancia de Firebase y, por ejemplo, podemos realizar lo mismo que realizamos en LoginScreen. Es decir, crear una instancia de Firebase, Christlytics, enviar un set custom key y también un log. Y finalmente, la línea que nos va a permitir forzar un error. Ejecutamos la aplicación, hacemos clic en el icono que tenemos en la parte de acá arriba. Le damos clic y automáticamente nos cierra la aplicación porque es un error. Y si vamos a la consola, pues podemos verificar que justamente tenemos otro error más acá registrado en el archivo homescreen.kt en la línea 145. Si verificamos, efectivamente en la línea 145 tenemos la ejecución de este error. Si ingresamos a nuestro detalle, vamos a ver que tenemos aquí en la sección de keys nuestra clave y en los logs también un log personalizado, aparte del que tenemos de ScreenView. También, si queremos enviar, por ejemplo, otro tipo de información para tener específicamente mapeado al usuario que nosotros vayamos a dar, probablemente el usuario que haya registrado algún error, pues podemos también enviarlo, aprovechando que acá tenemos lo que es nuestro usuario en la instancia de este archivo que es homescreen. Justamente tenemos acá la variable user donde estamos obteniendo el usuario que se encuentra logueado en nuestra aplicación. Por lo que entonces podemos enviar nuestro user. Entonces colocamos y enviamos el identificador del usuario y si hacemos correr otra vez el error, o ejecutamos nuevamente el error, seguramente en la consola pues vamos a tener ya dos errores o eventos registrados. Ingresamos al detalle y nos dirigimos a la sección de data o data. Y si vemos acá, tenemos la información que veíamos anteriormente, pero además tenemos el identificador del usuario. De esa manera podemos capturar y saber específicamente a qué usuario le ocurrió el error para poder dar una solución lo más pronto posible. Y finalmente, si no es suficiente enviar solamente un custom key, podemos enviar con el parámetro setCustomKeys varias llaves y nosotros podemos personalizarlo como queramos. En este caso, es obligatorio que la clave sea un string y acá puedo dar ejemplo que estamos enviando simplemente tipos de datos de distinto tipo. Entonces, nada más estamos enviándole y podemos enviar cualquier tipo de dato. Entonces, si lo hacemos correr y ejecutamos el error, nos dirigimos a la consola de Firebase, ingresamos a HomeScreen, el error que tenemos en HomeScreen y en el detalle de nuestro error en la parte de keys tenemos todas las llaves que enviamos. Un bool, double, float, int, long, una prueba, la independiente que realizamos y un string. Entonces, podemos enviar de esta manera distintas claves, lo cual nos puede servir para distintos casos. En este caso, por ejemplo, tenemos nuestro usuario que nos sirve, como les decía, para poder ubicar específicamente al usuario que le ocurrió un error para poder solucionarlo de la manera más rápida. En los logs podemos enviar probablemente tal vez el error específico que nos manda, por ejemplo, dentro de un try and catch, podemos enviar específicamente acá ese log que está llegando para poder tratarlo de la mejor manera o visibilidad mejor acá. Y la clave es para cualquier otro dato que quisiéramos enviar nosotros a través de formato clave valor. Y listo, de esta manera ya tendríamos nuestros reportes de Firebase Crashlytics y, por ejemplo, si solucionamos el error que tenemos en LoginScreen, nada más le damos en Cerrar y automáticamente se va a asignar como que el problema o el error ha sido solucionado y si ejecutamos nuevamente nuestro panel principal de Crashlytics solamente nos está mostrando la parte del home que es el error que aún sigue vigente. Obviamente porque estamos filtrando. Si quisieramos filtrar obviamente acá todos, por ejemplo, nuevamente podríamos mostrarlo acá. Y con eso y unas cuantas líneas de código pues ya tranquilamente ahora podríamos registrar cualquier error que nos vaya a pasar con alguna librería, dependencia o funcionalidad que tengamos en nuestra aplicación. En resumen y como lo vimos, Firebase Crashlytics es un herramienta esencial para cualquier desarrollador de aplicaciones móviles. Te ayuda a detectar y solucionar errores en tu aplicación, lo que mejora la experiencia del usuario y la calidad de tu aplicación. Con Crashlytics puedes rastrear problemas en tiempo real, recibir detalles valiosos sobre los fallos y tomar medidas proactivas para mantener tu aplicación en excelente forma. Así que adelante, intégralo en tus proyectos y mantén tu aplicación Android libre de errores. Probablemente viste en el video bloques de código ya elaborados, los cuales no se ingresó a explicar a profundidad porque tenemos formaciones que te permitirán profundizar en cada tema. Solamente debes ingresar a devexpert.io y apuntarte a nuestras formaciones gratuitas de Android Kotlin y Compose o si quieres ir a un siguiente nivel puedes inscribirte en nuestras formaciones expert que tiene contenido especializado. Si tienes dudas o sugerencias déjalo en la caja de comentarios. Recuerda que el código fuente se encuentra en un solo repositorio de GitHub cuyo enlace está en la descripción de este video. Si te gustó puedes dejarnos un me gusta y un comentario o compartirlo en tus redes. Mi nombre es Gustavo Lizárraga nos vemos en el siguiente video para seguir aprendiendo más de Android Kotlin o Compose y mientras puedes continuar viendo más del contenido gratuito que tenemos acá en DevExpert.